La Universidad de Monterrey brinda apoyo a jóvenes afectados por la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19. Gracias a su iniciativa, Crea una Educación sin Pausas, la cual consiste en un fondo de apoyo integral que ha brindado soporte a uno de cada dos alumnos de la UDEM con ayuda financiera. Dicha campaña ha abierto los apoyos con cantidades desde los 75 pesos, por lo que muchos tienen la capacidad de cambiar el rumbo de un estudiante, mientras aquellos que contribuyan podrán hacer válido su recibo deducible de impuestos, además de poder acceder a información sobre los avances de la campaña.